EI Atlético planifica la próxima temporada con Griezmann. Pese a todo lo que se está hablando en estos últimos días sobre un nuevo interés del Barcelona, el club rojiblanco prepara el nuevo ejercicio con Griezmann en sus filas. Y lo hace a todos los niveles, tanto en el aspecto deportivo como social. El encuentro ante el Sevilla tuvo muchos protagonistas y Griezmann fue uno de ellos. Se le vio especialmente motivado. Y en el primer tiempo, la afición del Fondo Norte le animó de una manera espontánea y muy cariñosa cuando iba a lanzar un córner. El hecho no pasó inadvertido para Simeone, quien lo comentó en rueda de prensa. Si tiene que ser por el cariño de la gente, no hay duda, la afición quiere a Griezmann. Pero en el club tienen la mosca detrás de la oreja. Griezmann no da señales de que se vaya a quedar sí o sí. El Barcelona aparece de nuevo en el horizonte y hay quien apunta que este año el francés sí apostaría por un cambio de aires. Pero nadie sabe nada con rotundidad. Se especula, se dice, se rumorea. Andrea Berta, por su parte, ha sondeado el mercado en busca del sustituto tanto de Griezmann como de Diego Costa, si también saliera el hispano-brasileño. Unos apuntan a Dybala, otros a Icardi. Con dinero se puede fichar y el atleti lo tendría en el caso de la salida de algunos de sus cracks. Dybala no está contento en la Juventus, donde ha perdido la condición de jugador importante. La llegada de Cristiano le ha eclipsado. Icardi es más un 9 puro, un delantero nato. Dybala no es un crack como Griezmann, pero Simeone es especialista en sacar el máximo rendimiento a sus jugadores. Ni Gil Marín ni Berta ni Simeone se van a aburrir. Podría haber reunión en los próximos días. El club no quiere que Griezmann sea un culebrón como sucedió la pasada temporada. Hasta ahora el punta ha dicho a los dirigentes del Atlético que se queda. Pero nadie pone la mano en el fuego en ningún sentido. La idea es hablar con el jugador a lo largo de los próximos días para terminar de concretar el futuro. En las próximas horas debe producirse una reunión entre las dos partes para aclarar el futuro del delantero francés. El final de campaña se acerca y hay muchos nombres encima de la mesa. Griezmann, Felipe Luis, Juanfran, Rodrigo. El Atlético 2019-20 comenzará a gestarse en estas próximas horas. ¿Let's block a this, why? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.